a esta hora de la tarde. Gracias por estar con nosotros, Edgar y Pablo, aquí en Radio Actualidad. Buenas tardes. ¿Cómo está Edgar? ¿Cómo está Pablo? Gracias por la invitación. Estamos acá en el Consejo Municipal, revisando alguna documentación, y bien lo decían ustedes, estas últimas horas se han difundido videos en las redes sociales, donde se ve la reunión de planificación para la toma de la refinería, y también la toma del parque industrial. Extrañamente, esta reunión estaba encabezada por el ministro Eduardo del Castillo, y también por el concejal José Quiroz, ¿No? Significa que el gobierno fue el autor intelectual de la toma de la refinería de Palma Zola. Esto es un delito, es un atentado contra la seguridad de los servicios básicos, y aquí está incluido el tema también de los hidrocarburos, ¿No? De la gasolina, el diésel. Es por eso que el día de hoy hemos presentado en la fiscalía una ampliación de la denuncia con las pruebas atentadas en un CD para que se haga el peritaje correspondiente, y hemos pedido al presidente que se proceda con la institución del señor Eduardo del Castillo como ministro, toda vez de que estaría prácticamente con todas las pruebas de que él fue la cabecilla de la comisión de este delito. De igual manera, hemos pedido que el fiscal Maríaca inicie el proceso contra el ministro y contra el señor José Quirós, concejal, porque serían quienes habrían encabezado la toma de la refinería con el propósito de desabastecer al municipio de Santa Cruz del combustible para que no nos podamos mover en estos días de paz. Aquí el tema está en que el ministro del Castillo, al tomar conocimiento y al no actuar en contra de esta comisión del delito, él se constituye en cómplice. Esa declaración que él hizo reconociendo que estuvo presente, reconociendo que tomó conocimiento, lo convierte en cómplice. En este caso, él debió haber enviado efectivos policiales, debió inmediatamente en ese momento, en esa reunión, tomar y detener a estas personas, a estos dirigentes, porque estaban planificando un hecho delictivo. No hay forma de que el ministro se salve de esta. Él tiene que ser destituido. Ahora, si el presidente no lo destituye, entonces es porque la orden vino directamente el presidente. Mire, yo creo la verdad de que el gobierno nacional eh le tiene poco cariño a Santa Cruz, eso es evidente, no dejan de mentirle al país, dicen de que no se presentó ninguna propuesta técnica por parte de Santa Cruz y la verdad es que fue el único departamento que ha presentado una propuesta eh al detalle. Desgraciadamente con esta postura el gobierno no hace otra cosa más que profundizar eh en este caso la la distancia o la herida del gobierno central hacia Santa Cruz. Este paro nacional que inicia el día de hoy en los diferentes departamentos, estas medidas de la gente que está exigiendo un censo, le puede costar incluso el cargo al presidente. Si usted escucha lo que dicen las personas en diferentes departamentos, la gente en las calles, la gente está molesta. Es muy probable que el presidente termine decretando de que el censo se realice el dos mil veintitrés. ¡Gracias!